Inicia queja derechos humanos contra municipio de Calvillo, conozca el índice de contagiados por coronavirus aquí en Aguascalientes y manifestación de mariachis en la plaza principal entre más información, así que comenzamos Hola, soy Susana Distancia, tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19 Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus Esa es la sana distancia ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos Gobierno de México Cuando no tienes palabras, utiliza esa fuerza Déjalo, déjalo Tengo mi abogado aquí No tengo mi abogado aquí No, ya tengo tu nombre Todo está anotado Todo está anotado Ya tranquilo Déjalo, déjalo Déjalo No, no va a dejar Güey, ¿por qué? ¿Por qué son negros? ¿De dónde vas? No sabes correr, güey ¿Sabes correr, güey? ¿Sabes correr, güey? Que tenga dos o no Vámonos Eh, ¿cómo dicen aquí? Olé 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 atrás de mí Son locos, es verdad ¿Por qué hablamos sin la lengua? Se llevan arrestados a unas personas aquí porque Porque hablan francés Porque no estaban haciendo nada Nada más Estaban platicando, sentados, comiendo Llegan y todos los oficiales Porque no son de aquí Nada más Esto muestra que no aceptan el turismo Gente de otros países que vienen La verdad que está muy mal, eh Este incidente está muy, muy mal Por nada, por nada No, porque yo soy francés Yo soy extranjero como ellos Porque soy blanco Porque soy... Ahí va, yo también Ya, ponte menos Ahorita que quieres ponérmela Ponte menos Me está doliendo, le dije oficial O sea, le respeto, pero me está doliendo Me está doliendo, no sé por qué No, no sé por qué Me echó un dedo O sea, le crujero Estábamos comiendo Ellos no lejan Ellos son franceses Estaban comiendo Estaban comiendo Y llegaron Señora, tengo su testimonio No está haciendo nada Absolutamente nada Absolutamente nada, amigo Palabras racistas Ya sabes Y yo le pregunto por qué Todo está grabado Todo va al Facebook Gracias Un abuso Por nada Nomás estaban comiendo Y llegaron Los levantaron De verdad Yo estaba con ellos Platicando Yo estaba parado No, no tiene nada que ver Nomás llegaron Dijeron que eran gente rara Dijeron que eran gente rara Y aunque estuvieran ellos Con algo No tendrían por qué Ser violentos No, no, no 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 Hola Muy buenas tardes Estamos bien Con los dos amigos Acabamos de salir De la oficina de polis Y bueno Nada más para decirle Que Pero bueno Era un malentendido Y bueno Las cosas pasaron Como vieron En los videos Fuimos a comprar Unas virillas La comida Como no tenía No podíamos comer allá Entonces nos fuimos afuera A comer A comer A comer En la calle Entonces nos sentamos Bueno Un oficial Nos acercó Y Y de aquí De aquí Tenía un malentendido Y bueno Nos llevaron Con Un poco de fuerza Pero gracias a Dios Todo Todo bien Todos estamos Estamos muy bien Y Ya no Estamos Estamos libres Y nos trataron Muy bien allá Entonces Muchas gracias a todos Y Un buen día Y Ojalá Que Que todos Estén bien Hola Muy buenos días A todos Primero Quiero Decir muchas gracias A toda la gente Que compartieron Los videos En Facebook Por los comentarios Por el apoyo Segundo Quiero pedir También Una disculpa A la gente De De Calvillo Porque Estamos En tiempo De Somos En tiempo De cuarentena Y Y No tenemos Que salir Y Yo no tenía Que salir Bueno También Yo quiero decirles Que La segunda Video La video Bueno Que hicieron Porque Yo hice Este video Pero no eran Mis palabras No es la verdad Ellos Me dijeron Me presionaron Para decir Estas cosas Para No decir La verdad Al final Para decir Que era nada Más un malentendido Pero no es cierto También Bueno Les voy a explicar Realmente Lo que pasó Estábamos comiendo Afuera Y Estábamos sentados Normal En una banqueta Y Vino Un policía Y preguntó Los papeles De Mis dos amigos Negros Estábamos Cinco Dos mexicanos Y yo Que soy francés Y mis dos amigos De Haití Pidieron Nada más La crianciera A estos dos Amigos Míos Y Me parecía Raro Entonces Le pregunté Por qué El oficial Contestó Que era Porque eran Sospechosos Raros Y Y bueno Empezó A preguntarle Y Y luego Yo vi Estas palabras Como Realmente Muy Muy feas De la boca De Un representante De la ley Más bien Y Y luego Bueno Vieron la video Lo que pasó Y Se llevaron A mis dos amigos Nada más Y Estábamos Un grupo De cinco Entonces Yo me Me fui Con ellos Y En el camino La policía Se puso Muy Muy Mala Con nosotros Empezaron A A A Como Casi Presionarnos A hablarnos Muy mal A decir Grosserías Hasta que A un momento Dijeron que A los extranjeros Los matan No sé Cómo Cómo pueden decir Estas cosas Están Aquí para nosotros Normalmente No contra nosotros Empezó Y Bueno Y cuando llegamos allá El jefe de la policía Me Nos quitó Todo Como Cuando Es que Cuando vieron Que Que la gente Estaban Hablando Mucho En facebook Que las videos Sacaron Se fueron Muy Muy Buena Con Muy buena Gente Con nosotros Nos dimos Aguas Y trataron De arreglar Los problemas Como se puede Entonces Me preguntaron De hacer Una 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 Video La Segunda Que hice La primera Perdón La video Que hice O Explico Que es Un mal Entendido Pero No No es Cierto No es Un mal Entendido Bueno Disculpenme Disculpen mi español Trato de Hablar Con mis palabras Como puedo Y Bueno Hice este video Y me presionaron Para hacerla Me dijeron Que así Que no iba a salir De Calvillo Si no Si las cosas No se ganaban Entonces Ellos inventaron Esta Expresión De De Mal Entendido Bueno Como dije Para mi Todos somos Iguales Y No es Un policía O dos policías Que hacen mal Su trabajo Que toda la institución Está mala Tampoco No Tampoco Yo De verdad No siento Como No estoy Molestado Contra ellos De verdad Nada más Quiero decir La verdad Y Y nada más Bueno Muchísimas gracias A todos Para los comentarios Quería decir La verdad Nada más Ahorita estoy En mi casa Vamos a ver Lo que vamos A hacer Y Y ojalá Que escuchan Este mensaje Y que Y que aceptan Mi Mi disculpa También Por lo del Coronavirus Pero Creo realmente Que no es El subiecto De No es el tema Realmente Estamos hablando De racismo Estamos hablando De 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 gente Que Que no hacen honor Al país Al hermoso país Que es México Porque yo amo a México Hace un poco tiempo Que estoy aquí Pero Me comporto en México Como si Me comportaría En mi país Amo este país Y no me voy a ir De este país Porque me siento Bien aquí Y respeto a toda la gente Y tengo muchos amigos Y la gente De De este país Son muy buena gente Bueno Hay que Hay Hay cosas que cambiar Pero creo que Como en cualquier país Y Y bueno Nada más Muy buen día A todos Y Y Y hasta luego Qué tal queridos amigos Cómo están Me da gusto saludarles Quiero dirigirme En este espacio A la opinión pública Especialmente A los calvillenses Y a su sector productivo Con el que siempre Hemos trabajado de la mano Obteniendo Grandes resultados Estoy aquí Por mi gente Porque todos somos uno Nos hemos distinguido Por ser un municipio De ciudadanos Cálido Y hospitalario Con gusto Por recibir al turismo Una vez superada La contingencia Calvillo recibirá Con los brazos abiertos Nuevamente A todos los visitantes Como siempre lo hemos hecho En un ambiente de paz Y de respeto Con respecto a los hechos Ocurridos El día de ayer En el centro Reprobamos Categóricamente Como calvillenses La toma de decisiones Por parte del secretario De seguridad pública Municipal Estas decisiones No coinciden Con los valores Y principios De nuestro gobierno Y con los objetivos Que juntos Hemos trazado Para nuestro municipio Por estos motivos Es que he solicitado Su carta de renuncia Al cargo Que ocupa Al día de hoy Tenemos una policía Sólida Y comprometida Con la protección De la ciudadanía Por eso Hago un llamado A todos A desempeñarse Con profesionalismo Y ética Tal como la sociedad Se lo merece Para mantener Un calvillo En el rumbo correcto Que todos queremos Tengan la seguridad Que este gobierno Municipal Seguirá trabajando Por el desarrollo Y el crecimiento De calvillo Así como por el bienestar De su gente Excelente inicio De semana Bueno pues Ya lo vio usted Esta historia Preparada en videos Por supuesto Elaborada por el staff De cómo se dieron Los sucesos En el municipio De Calvillo En donde un grupo De turistas Fueron detenidos Incluso Acusando Que por el color De su piel Y distintos temas Y mire Eso fue De ayer A hoy Y mientras Tanto La Comisión De Derechos Humanos Del estado De Guascalientes Inició la queja De oficio Número 106 Diagonal 2020 En contra De elementos Adscritos A la dirección De seguridad Pública Y vialidad Del municipio De Calvillo Que participaron En la detención De un ciudadano Uno de Francia Y dos de Haití Por vulnerar Su derecho A la libertad Personal Y seguridad Jurídica En la cabecera De este municipio La misma Comisión De Derechos Humanos Inició la queja De oficio Luego de tener Conocimiento De los tres Videos Que se dieron A conocer En las redes Sociales Y medios Locales En el que Elementos Policíacos De dicho Municipio Detuvieron A tres Personas Por presuntamente Encontrarse En la calle Inquiriendo Alimentos Sin estar Ocasionando Disturbios En la vía Pública La queja Fue elaborada Las primeras Horas De este 6 de Abril Lo cual Solicita El nombre Y cargo De los Responsables De dicho Operativo Y se Justifique La actuación De parte De las Autoridades Responsables Al parecer Las víctimas Se presentaron También El día De hoy En la Fiscalía General Del Estado Y más Tarde Acudieron A la Misma Comisión De Derechos Humanos A presentar Su Queja Entonces Aquí Nos quedamos Con la duda Apreciable Municipio De Calvillo Y decimos Que qué bueno Que actuaron Las autoridades De esta Manea Tan Rápida Y Eficiente Pero La pregunta Es A ver Honestamente ¿Pasará Lo mismo Con los Que no Son Extranjeros Digo ¿Podrán Las autoridades Actuar Con ese Brazo Duro De la Ley De Defensa Parejo Para Todos? Eso es Una buena Pregunta Porque si bien El alcalde De Calvillo Ya decidió Ya decidió Correr Dar al tiempo Al tiempo Y por supuesto A su Investigación Durante la presentación Del informe De la presentación Del informe técnico Diario Por el coronavirus Aquí El informe De cómo va El COVID-19 En la entidad Y es que El secretario De salud Del estado Miguel Ángel Pisa Jiménez Informó Que el 6 de abril Se han confirmado 53 casos positivos De los cuales 6 ya se han Recuperado Asimismo 557 personas Se han descartado Y solo se tienen 30 casos Sospechosos Afirmó Que Aguascalientes Sigue siendo La entidad Que realiza El mayor número De pruebas Por cada 100 mil habitantes Lo que ha Permitido A través De la estrategia Sentinela Identificar Los casos Y aislar Los para Evitar La propagación Masiva Refirió Que van 640 pruebas Aplicadas Y que se tienen Las necesarias Para continuar Con la estrategia De toma de muestra Detalló Que de cada 100 pruebas Que se aplican Se tiene Una positiva De solo 8.5 Pisa Jiménez Aclaró Que se habla De que la Tercera semana De mayo Sea la etapa Más crítica Sin embargo Son predicciones Únicamente En este sentido Subrayó Que únicamente Con el apoyo De la sociedad La curva De casos Podría descender Por lo que hizo Un llamado A la población A continuar Con todas las medidas De prevención Y evitar El contagio Masivo Así como La saturación De hospitales Por otro lado Señaló Que 49 pacientes Se encuentran En confinamiento Dos más Requirieron hospitalización Ya están En sus respectivos Domicilios Y que solo Dos se consideran Como muy graves Una persona Se encuentra En el hospital Hidalgo Y la otra En el seguro Social Y eso por supuesto Lo vamos a dejar Al tiempo Y por supuesto A su opinión Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, usted la va a poder encontrar en su Opinión Magazine en edición impresa, por supuesto que ya está circulando por varios puntos de la ciudad, en el que aparece un interesante artículo de Óscar Gutiérrez en el que habla sobre los impactos económicos que tendrá posponer la feria. Y aquí un pequeño detalle y esos son los mariachis. Así pues, llegan los mariachis al Palacio de Gobierno para pedir una reunión con las autoridades, toda vez que su trabajo efectivamente se va a ver afectado por esta contingencia del COVID-19. Así, fueron recibidos por la Secretaria General de Gobierno, Xiomar Estrada Cruz, que atendió a la comitiva de 100 músicos, acompañada por la subsecretaria de Gobierno, Claudia Ortega Valadez, la responsable de la política interna del Estado, ambas. Y señalaron que el gobernador Martín Morosco Sandoval giró instrucciones para que se hiciera un levantamiento inmediato de las necesidades más apremiantes de estas personas, además de que se les brinden los apoyos económicos y sociales pertinentes que están contemplados dentro del plan Todos por Aguas Calientes. Las autoridades acordaron que, aunado la atención de asuntos que sean competencia del órgano estatal, tendrán acercamientos para ver las particularidades de los casos de cada uno de los músicos, en tanto que sus solicitudes sobre sus apoyos para el pago de la luz o para solucionar la falta de suministro de agua en sus colonias y apoyos en el tema de los pagos de los recibos de vital líquido serían canalizados con las autoridades federales y municipales, respectivamente. Bueno, entonces, qué bueno que el gobierno del Estado ya atendió a los mariachis, así también hay artesanos, hay empresarios, hay una gran cantidad de personas que ojalá sean recibidos de la misma manera que, por supuesto, este grupo de mariachis que hicieron una manifestación muy sugeris tocando pelea de gallos ahí en la entrada del Palacio de Gobierno. Bueno, es importante destacar que este tipo de manifestaciones de el mariachi tocando en la plaza se ha dado en varios lados, ya se dio en Palacio Nacional, en Michoacán y en distintos lugares. Quiere decir que si hay una agrupación o, vamos, una asociación, que supongo son varias en colectivo, que está organizada de adeveras a nivel nacional, son los mariachis, eh. O sea, qué bueno que en este caso la Secretaría de Gobierno atendió esta petición, porque si algo han dejado claro los mariachis es quejaran bien parejo. Pero, aclaramos, no son los únicos, eh. También están los artesanos. Y esperemos que este Todos por Aguascalientes también considere apoyarlos, porque son muchos los casos que van a verse mermados en su economía en este tema local. Y en más información, sin respuesta seria de López Obrador que atienda puntualmente la crisis por el COVID-19, dice la diputada federal Norma Guell. Dice en un comunicado que es demagogia y frustración la propuesta del gobierno para enfrentar crisis causada por el COVID-19, externó la diputada federal priista Norma Guell Saldívar, quien consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió una valiosa oportunidad para decirle a las y los mexicanos cómo superar esta contingencia. El desempleo y la crisis económica causadas por la pandemia no se resuelven con buenos deseos, se requiere de una política que respalde a la micro y pequeña empresa, acotó la legisladora. Y yo creo que con justa razón, porque somos muchos, bueno, son muchos los que se quedaron esperando algo más, por supuesto, de la propuesta del presidente. Y mire usted, quien no se quedó con las ganas, y es que nos llega una información a nuestros grupos de chat, que por supuesto los invitamos a que nos acompañen, que es algo muy interesante. Mire usted, nos hacen llegar un amparo indirecto, que es el 293-2020, que está presentado, por supuesto, por la, fíjese usted, por la empresa, ahí le va, aquí tengo la información, lo presenta, es el juicio de amparo de Cano Soto y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, que con todo el rigor de la ley, interponen este amparo, fíjese usted, esto, querido Andrés Manuel López Obrador, por mucho que tengas tú las buenas intenciones, digo, lo decimos en buena onda, todas las buenas intenciones de querer hacer un trabajo por el pueblo, y por supuesto, atender esta situación. Tenemos algo que son las leyes, y entonces, en este caso, están valiéndose, mire usted, en consecuencia de él, conformidad con los artículos 125 y 126 de la ley de amparo, ahí le va, entre otros, dice, en la omisión de respetar y acatar el contenido del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de, emitir resoluciones de carácter general relacionadas con las acciones de condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accionarios autorizados para su pago o plazo, diferidos o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofe, sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Y entonces, ¿esto del COVID-19 qué es? Pues por supuesto que es una epidemia, y entonces, resulta que con este, fíjese, con este amparo indirecto, lo repetimos, el 293 diagonal 2020, que una empresa, en San Luis Potosí, Cano, Soto y Asociados, Asociada Unónima de Capital Variable, interpone en contra de López Obrador, haciendo valer con toda claridad de lo que dice la misma ley mexicana de condonar o incluso dejar hasta meses los impuestos, contradice, fíjese usted, todo el programa que estaba diciendo el presidente de la república, y eso a nosotros nos deja consternados, y por supuesto que vamos a buscar un experto en función de amparo, pues que nos platique qué onda, porque debemos recordar que fue el mismo presidente de la república el que dice que, que como dijo Lalo, que hay que pagar impuestos, no pagarlos es cosa de neoliberales, o así fue una frase que leímos por ahí. En todo caso, que el gobierno federal diga que no se van a condonar impuestos, cuando tenemos una ley federal, y ya dijimos el artículo, lo vamos a repetir, ¿qué te parece Lalo, lo repetimos? Mira, ¿qué te parece? Es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de emitir resoluciones de carácter general, relacionadas a condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, entonces, autorizados para su plago diferidos en parcialidades, en fin. Este juicio amparo, por supuesto que lo vamos a publicar completito, bueno, por supuesto la versión pública que nos hacen llegar, en nuestras redes sociales de A Opinión Magazine, porque esto en serio, que nos hace llegar la misma ciudadanía, no fueron los conservadores fifís, no fueron los chairos, no fue nadie, fue la misma sociedad que encontró este elemento, lo interpuso y ya hay un amparo, y eso, por supuesto, se va a poner buenísimo, porque ahora que usted, apreciable empresario, ya lo sabe, nos preguntamos si se va a quedar con los brazos cruzados, o va a haber algo al respecto, ¿no? En fin, no somos especialistas, no somos ni siquiera los empresarios, que andan buscando que les condonen impuestos, que no nos caería nada mal, pero de todas formas lo vamos a dejar al tiempo y a su investigación. Y en más información, a ver, negligencia del gobierno pone en riesgo al personal del Seguro Social ante el COVID-19, lo dice Fernando Herrera. Y es que, de la misma forma, también fue Fernando Herrera, vocero nacional del PAN, quien, en un comunicado, aseguró que la negligencia por parte del gobierno federal ha puesto en riesgo al personal médico del Seguro Social que está dando la batalla frente al COVID-19, la falta de insumos y protocolos de sanidad, así como la intención de ocultar pasos positivos del nuevo coronavirus. Ha provocado contagios y muertes al interior del instituto, aseveró, pues, Herrera. El diseño del Comité Ejecutivo Nacional del PAN detalló que suman 14 estados, incluido Aguascalientes, en los que se han presentado protestas del personal del Seguro Social por la falta de materiales y equipo para protegerse, así como por la posible alteración de casos. A la fecha, recordó, se han registrado 39 casos positivos de COVID-19 entre el personal del instituto y tres fallecimientos. Recuerda usted que por aquí dimos una nota en la que la administradora del Seguro Social andaba diciendo que no les iba a dar más insumos, incluso circula por la prensa local y eso se nos hace honestamente lamentable que los están acusando de robo a los enfermeros. A ver, le vamos a decir de nuevo, en serio, hay que cuidar a quien nos cuida. No se trata de posturas políticas, en serio, no se trata de que si es muy panista o que si lo dijo Funanito tal, se trata de que en serio entendamos que tenemos que cuidar a los y las enfermeras, a las y los médicos y a la gente que está curando a las personas en el Seguro Social. Así que por favor, no solamente sumense a este proyecto y por favor, cooperación con el Seguro Social porque no se vale. Hay gente que confía en ustedes. Nosotros somos uno, nos cae bien el Seguro Social y que nos caiga bien no quiere decir que existan este tipo de temas y ya hay un señalamiento y por supuesto lo dejamos al tiempo y a su opinión. En más información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía despidió a 18 mil trabajadores ante la emergencia sanitaria por COVID-19 sin haber concluido sus contratos laborales y sin pagarlo estipulado en los mismos. Los cerca de 18 mil verificadores y supervisores del Censo de Población y Vivienda 2020 firmaron el 3 de abril su renuncia. ¡Qué bárbaros! O sea, no podemos creerlo. O sea, en serio siguen estas prácticas desde firmar la renuncia. A pesar de que la Secretaría del Trabajo estipulara que no habría despidos durante la contingencia. A ver, la Secretaría del Trabajo dijo muy claramente que no habrían despidos durante la contingencia. El mismo presidente de la República dijo que estarían generando empleos y hoy amanecemos con la noticia de que a los que estaban haciendo el censo ya los corrieron. O sea, yo honestamente no iría a pedirle trabajo al INEGI. Lo reconozco. Bueno, no, la verdad es que no. Pero la gente que sí confió en este proyecto de gobierno porque necesitaba trabajo se le hizo. Y ofrecían buena lana, ¿eh? Y ahora los corrieron. O sea, no es irónico. Ya nos da risa. Porque, a ver, el documento titulado Terminación de los Efectos de Nombramiento a través de este se les informa que con esta fecha el INEGI da por terminada la relación de trabajos y responsabilidad para el Instituto. Según informó el diario Hedalgo de México, los contratos laborales terminaron 15 días antes de lo estipulado, pues estos tenían vigencia hasta el 17 de abril. El Instituto justificó el despido de sus empleados advirtiendo que el Censo 2020 se había postergado pues ante la pandemia de coronavirus las entrevistas físicas son imposibles de realizarse por cuestiones de seguridad. ¿Qué le vamos a decir? A ver, lo vamos a repetir porque ojalá que nos quede muy claro. De verdad. O sea, lo que queremos es opinar de este tema. Por favor, coméntenos. O sea, no se trata de si le quedamos muy bien o muy mal, si nos vemos muy conservados o muy charios. No. A ver, la Secretaría del Trabajo dijo que era ilegal despedir a personas. El gobierno de la República dijo que no iba a despedir a nadie, que iban a contratar a más, es más. Y el INEGI sale con que corrió a este personal, o sea, al raje de ley. O sea, honestamente, si ya no se hizo el censo, bueno, pues entonces ahí hay una responsabilidad del Estado. O sea, hay una responsabilidad del INEGI en este caso de ponerlos a hacer otra cosa. No los despiden 15 años del contrato porque esa gente, los que ustedes contrataron, sí confiaba en ustedes y sí confiaba en este proyecto de gobierno y sí confiaba en que esto se iba a arreglar para ellos. En cambio, los despidieron. Bueno, yo sé que suena muy irónico mi tono, pero si es tu caliento o no, no importa, los corrieron y ahorita hay más desempleo en plena pandemia y entonces ahora están los del censo pues sin chamba y eso lo vamos a dejar al tiempo, por supuesto, y a su opinión. Y para cerrar con una noticia internacional que sí es una nota global muy importante y es que Boris Johnson entra a terapia intensiva. Fíjese usted que es que se agravó la salud del primer ministro de Reino Unido quien hace 11 días dio positivo a coronavirus. Sin embargo, continuaba al frente del gobierno vía remota haciendo el home office. Durante el curso de esta tarde la condición del primer ministro ha empeorado y siguiendo consejos de su equipo médico ha sido trasladado a una unidad de cuidados intensivos en el hospital expresó Downing Street. El primer ministro pidió al ministro de Exteriores Dominic Rapp que es primer secretario de Estado que actúe en su nombre cuando sea necesario. Se añadió de acuerdo con el diario británico The Guardian. Johnson informó el 27 de marzo que había dado positivo al coronavirus y permanecería siete días en aislamiento en su departamento en Downing Street a cuya puerta le dejaban comida y papeles. A ver o sea lo fuerte en esta noticia es que es el primer ministro de Gran Bretaña entonces que quede claro que no es un primer ministro cualquiera o sea es uno de las figuras más polémicas en toda Europa después del gran fenómeno del Brexit entonces realmente lo que suceda con un primer ministro es nota internacional y esto por supuesto lo dejamos al tiempo y a su opinión. Cuando me preguntan de dónde soy siempre digo que de acá de Aguascalientes Ser gente buena es ser gente que se pone en el lugar de otras personas Tener solidaridad entre uno y el otro apoyarse mutuamente tener una calidez humana eso es lo que significa ser gente buena Aguascalientes es una buena ciudad para los jóvenes porque se está modernizando hay buenas oportunidades de estudio y de trabajo y es una ciudad en paz Es cierto que Aguascalientes tiene sus problemas pero tenemos la capacidad y el talento para poder salir adelante Pero lo primero es tener amor al lugar en el que uno vive Y eso se demuestra haciendo lo que a cada uno le toca Puede ser en el trabajo en el hogar en la escuela y podríamos ser un poco más responsables como ciudadanos Aguascalientes es lo más importante Es nuestra casa Es el lugar que amamos Es el lugar donde crecimos y donde también lo harán nuestros hijos Ese es orgullo del bueno Podemos conservarlo y mejorarlo Pero para hacerlo debemos dar un paso adelante Síguenos en nuestras redes y visita nuestro sitio Propon ¿Cómo podemos ser una mejor sociedad? Bueno pues mi querido Lalo De tanto lavarte las manos dime honestamente ¿No se te han resecado? Todo el tiempo ¿Todo el tiempo? ¿Quieres poquita de esta crema que es maravillosa? Mira es guante de silicona Mira Saca la mano A eso Lalo Mira Esta crema es una chulada Es guante de silicona de la línea HANS de laboratorios HND Mire usted Esta crema Nosotros no somos promotores de salud Solamente somos promotores de la información Pero nos queda claro que quienes elaboran esta crema que es la crema HANS Guante de silicona de aloe vera Crema hidratante para manos Es una chulada Es elaborada por el laboratorio HND Y no solo huele delicioso que realmente si refresca mucho las manos ¿O no Lalo? Demasiado Demasiado O sea realmente si es una chulada Y fíjese Le voy a leer lo que dice que es algo muy padre Dice HANDS Luba de silicona aloe vera crema para las manos La silicona forma una fina carnada envolviendo sus manos como un guante Madre esta padre eso Evita el resecamiento provocado por el frío polvo y productos químicos con un toque sedoso y perfume agradable entonces si usted es uno de esos obsesivos como yo que se la pasa echándose además de lavarse las manos echarse mucho alcohol en las manos y hacerle así para matar el bicho del coronavirus pues después de eso me pongo mi guante de silicona y honestamente es una chulada y no solo eso también el laboratorio HND tiene una gran cantidad de productos mire por supuesto estaremos circulándolos por aquí para que por supuesto usted si está interesado en comprar uno de estos productos pues en la parte de comentarios usted escriba ahí la solicitud de información y por supuesto uno de los agentes de ventas de HND inmediatamente le va a contestar y le va a platicar no solamente de esta crema que está chulada sino de toda la línea de perfumes de todo lo que tiene HND mire que guapa muchacha en serio esta muchacha usa este perfume pues yo creo que sí entonces mire y es el perfume Benix el poder femenino por cierto dicen que estos perfumes son los más vendidos del mundo yo honestamente no lo sé pero ellos lo aseguran y tienen pruebas al respecto entonces vale la pena mire nomás esta crema Corpse Lignia que por supuesto tiene para usted pide su catálogo está muy padre muy interesante insistimos ahí en la parte de abajo de los comentarios usted escriba pide información y por supuesto un ejecutivo de ventas de este laboratorio inmediatamente les va a informar y no solo eso le damos el más consejo pida una promoción pida o no sí que pida promoción o sea como de que no 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 si tienen que dar una promo y eso es bien importante queremos agradecerle como siempre su valioso tiempo que nos acompaña en el desarrollo de este su opinión de todos los días en el que no hacemos otra cosa más que presentar la información a usted lo más relevante de lo local de lo nacional porque le apostamos a que una sociedad más opinada es una sociedad que empieza a tener criterio colectivo y por eso tomemos mejores decisiones a la hora de este un proceso democrático y eso lo hemos dicho desde el principio que ahora nosotros lo importante es usted no nos interesa un partido político no nos interesa ni siquiera una figura nos interesa usted que esté bien opinada por eso lo invitamos a que no se quede con lo que usted escucha aquí lo invitamos por supuesto a que busque la prensa que busque su opinión que está bárbaro y todos los demás medios que están y están haciendo un gran trabajo muy respetable esto fue todo por hoy queremos agradecerles insisto suban de su tiempo los invitamos a que nos sigan a nuestra página en www.a-opinion.com en donde aparece este y otros videos también en nuestra página del facebook que estamos como arroba aguas opina en twitter también estamos como arroba aguas opina instagram como arroba aguas opina quiero agradecer como siempre al valiosísimo staff que nos hace fuertes como siempre con su gran trabajo eduardo yañez que está trabajando día a día en la elaboración de infográficos en los controles estará próximamente y por supuesto agradecerle a usted no tenemos otra más que decirle que el día de mañana nosotros tenemos una cita